Para ti Dijiste que sí, el trato estaba hecho Yo que pensaba y que tú tenías palabras Pensar que otra vez te he sido engañado Yo que pensaba y que nunca me iba a pasar Yo le había dicho que me quería Yo le había dicho que iba a durar Yo le había dicho a este corazón Que le crédito a tu amor Ay corazón, cómo te miento Que ella nunca va a volver Que ella nunca te amó Ay corazón, cómo te digo Que ella nunca, nunca va a volver Y ahora, qué le digo mi corazón Dijiste que sí El trato estaba hecho Yo que pensaba y que tú tenías palabras Pensar que otra vez he sido engañado Yo que pensaba y que nunca me iba a pasar Yo le había dicho que me quería Yo le había dicho que iba a durar Yo le había dicho a este corazón Que le crédito a tu amor Ay corazón, cómo te miento Que ella nunca va a volver Que ella nunca te amó Ay corazón, cómo te digo Que ella nunca, nunca va a volver Me he encontrado en el campo La flor más bonita He encontrado en la vida La luz de mi alma Tu mirada me atrapa Tu sonrisa me mata Y la forma tan linda Que tienes de hablar Lo que llevaba guardado Tú has despertado Los días de alegría Los días de alegría Que mi alma aclamaba Mis poemas se agotan Y mis versos tropiezan Y tu bella sonrisa ilumina el cielo Tus ojitos Luz de mi camino Y tu poquita miel de mis labios Acabas conmigo Cuando solo me miras Cuando solo caminas Acabas conmigo Ay, 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 amor Acabas conmigo Con tan solo un gesto Derribas mi orgullo Y también mi mirada Ay, 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 amor Encontrado en el campo La flor más bonita Encontrado en la vida La luz de mi alma Tu mirada me atrapa Tu sonrisa me mata Y la forma tan linda Que tienes de hablar Tus ojitos Luz de mi camino Y tu boquita miel de mis labios Acabas conmigo Cuando solo me miras Cuando solo caminas Acabas conmigo Ay, 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 amor Acabas conmigo Con tan solo un gesto Derribas mi orgullo Y también mi mirada Ay, 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 amor Pisa! Pisa! Acabas conmigo Acabas conmigo Cuando solo me miras Acabas conmigo Lo que llevo lo guardado Tú lo has despertado Conmigo Acabas Conmigo Acabas Conmigo Acabas conmigo He sentido Tu fragancia Una vez más En mi habitación Pensaba que yo Era el que nunca perdía El que siempre se llevaba La victoria en el amor He perdido la batalla He llorado Con tus fotos Debo ser Honesto Esta vez Perdí Como te quito De mi Corazón Como te arranco De mi piel Eres la sombra De mi alma Eres la luz De mi oscuridad Pensaba que yo Era el que nunca perdía Era el que siempre se llevaba La victoria en el amor He mirado He mirado el horizonte Con la esperanza Para que regrese Y no estás Nunca estás Nunca estás Vivo 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 Como te quito Como te quito De mi corazón Como te quito De mi corazón De mi corazón Como te arranco De mi corazón 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 Volveré Volveré a la tierra Del sol Caminar Por tus calles Un sueño Visitar Tus lugares Me asombra Es como que Si la tierra Te atrapa Seas nato Seas nato O visitante De la unión Me siento yo Me siento yo De la unión Ese soy yo Ese soy yo De la unión Ese soy yo Ese soy yo De la unión Me siento yo Me siento yo Río Vizcarra Me siento tu hijo Vuelvo Pampa Me muero por verte Y cantarte En las noches de luna A la sombra De la iglesia Toma y no soy De la tierra Dilla tu pan Señor Volveré A la unión Volveré En las tardes Y soles Taurinos Y coloridas Chompas de lana Quiero verla Entre la gente A mi lana A mi princesa Boromarina Y no se De la unión Me siento yo Me siento yo De la unión Ese soy yo Ese soy yo De la unión Es ese soy yo Ese soy yo De la unión Ese soy yo me siento yo, 2 de mayo me siento tu hijo, por las veces que me acogiste, por los rostros siempre felices, de caballeros emprendedores, de la unión me siento yo, me siento yo, de la unión ese soy yo, ese soy yo, de la unión ese soy yo, ese soy yo, de la unión me siento yo, me siento yo. Unita más Guaynitos Guaynitos Zapateo De la unión me siento yo, me siento yo, de la unión ese soy yo, ese soy yo, de la unión ese soy yo, ese soy yo, de la unión me siento yo, me siento yo. ¡Gracias! 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 He sentido su luz, he sentido su voz, he sentido el amor, él me ha dicho que está aquí. ¡Gracias! Hoy vamos a cantar, y agradecerle lo que nos da, el placer de vivir, el placer de ser hijo de él. Saltando, saltando, saltando y a la pared. Saltando Saltando, saltando y a la pared El camino está ahí, solo escógelo tú Eres joven aún, él te va a necesitar Hoy vamos a cantar y agradecerle lo que nos da El placer de vivir, el placer de ser hijos de él Él me ha dicho que tú no estás sin planes de él Él me ha dicho que yo vengo esta noche a cantar Él me ha dicho que el sol para todos es igual Él me ha dicho que a todos nos amamos igual ¡Manos arriba! ¡Saltando por todo el mundo! Él me ha dicho que tú estás sin planes de él Él me ha dicho que yo vengo esta noche a cantar Él me ha dicho que el sol para todos es igual Él me ha dicho que a todos nos amamos igual Saltando, saltando, saltando y a la pared ¡Más arriba! Saltando, saltando, saltando y a la pared ¡Mucho más alto! ¡Mucho más alto! ¡Venga, cántate! ¡Mucho más alto! ¡Mucho más alto! ¡Mucho más alto! ¡Mucho más alto! ¡Sagerando, Todd y a la pared En cinco cansadas mulas y dos caballos Por fin encontraron lo prometido Una tierra de la que solo hablan reyes Incas reales y nobles señores Los días y noches de tal recorrido Justifica abrazos fuertes entre indios y conquistadores Relata y escribe Marallanos Sueña despierto, sueña que vive Esos momentos Y en el centro de aquel lindo valle No puede ser tanta belleza Tanta riqueza Música Bajo la sombra del molle imponente Al que mandaba a todos descanso El cantito de un ave lo despertó Era un pilco que por primera vez Uno de los indios se le acercó Y le dijo que en el valle es el Señor Sueña, sueña, sueña Sueña, sueña Marallanos Sueña despierto Sueña que vive Y de esos momentos Y de esos momentos Y en el centro de aquel lindo valle No puede ser Tanta belleza Tanta riqueza Sueña, 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 sueña Sueña, 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 sueña Uno le dijo Yo aquí me quedo El otro le dijo Yo te acompaño Uno le dijo Yo, yo aquí me quedo Y el otro le dijo Yo te acompaño Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo nunca ni soñé que tú ibas a volver Era que mis esperanzas dormían, un sueño por despertar Y hoy te vi Mira como es la vida, hoy ha abierto mi corazón Porque llegaste hoy a mi vida, como nieve en verano Como día en la noche Hasta cuando estaré enamorado de ti Y hasta cuando estaré enamorado de ti Yo nunca ni soñé Que tú ibas a volver Era que mis esperanzas dormían un sueño para despertar Y hoy te vi Mira cómo es la vida Hoy ha abierto mi corazón Porque llegaste hoy a mi vida Como fuego en el hielo Primavera en invierno ¿Hasta cuándo estaré? Enamorando de ti ¿Hasta cuándo estaré? Enamorando de ti Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Enamorando de ti Enamorando de ti Ese querer que yo te di Nunca murió Nunca se fue Ese querer vive aquí Vivo está Todo mi amor Nunca se fue Hoy que te vi Todo Todo renacía Enamorado de ti Enamorando de ti Enamorando de ti Yo vivo Oh, oh, enamorado de ti Era un amor dormido Oh, oh, enamorado de ti Te quiero Te quiero Oh, oh, enamorado de ti Oh, oh, enamorado de ti Yo vivo Oh, oh, enamorado de ti Se acaba el día y la noche Lentamente vi llegar Se oscurecía Y mis manos Comenzaban a temblar El viento frío Asomaba Sus carencias al pasar La melodía que silbaba Me hacía recordar Yo esperaré por ti Esperaré por ti, amor Yo sé que volverás Para quedarte junto a mí Yo esperaré por ti Esperaré por ti, amor Yo sé que volverás Para quedarte junto a mí La luna brilla a lo lejos Una estrella se cayó Melancolía de un poema Que nunca se terminó Que nunca se terminó Me convencía que la vida Yo esperaré por ti Esperaré por ti Esperaré por ti Esperaré, yo esperaré, yo esperaré por ti Esperaré por ti Yo esperaré Yo esperaré por ti La luna brilla a lo lejos Una estrella se cayó Melancolía de un poema Que nunca terminó Me convencía que la vida El camino nos marcó Y que algún día el que esté arriba Nos junte de nuevo amor El viento frío asomaba Sus caricias al pasar La melodía que sintaba Me hacía recordar Esperaré por ti Esperaré por ti Esperaré por ti Esperaré Yo esperaré Esperaré por ti Esperaré por ti Esperaré por ti Esperaré 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 por ti 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 ¡Hey! ¡Hey! Esta noche voy a llorarte Pero por última vez Aunque se me parte el alma Aunque sufra, aunque beba Aunque piense en morir Sabes bien que lo que me has hecho Ningún corazón soporta El engaño de contigo En tu alma, en tus palabras En tus promesas Esta noche voy a llorarte Pero por última vez Por los besos que en ti he perdido Mira yo, no te perdono Aunque vengas de rodillas a mí Aunque me engañes con tus lágrimas Esos ojitos no me engañan más Esa boquita ya no mentirá Esta noche voy a llorarte Pero por última vez He juntado todos tus recuerdos Y en el fuego los echaré Y con el tiempo te olvidaré Y cuando te vuelvo a ver Por la calle abrazada Yo diré Yo diré Que ese pobre hombre Aunque vengas de rodillas a mí Aunque me engañes con tus lágrimas Esos ojitos no me engañan más Esa boquita ya no mentirá Y cuando te vuelvo a ver Esta noche voy a llorarte Pero por última vez Voy a llorarte Voy a llorarte Por última vez Y cuando te vuelvo a llorarte Cuando te sientas muy sola ¿O te duela el corazón? Y piensas que estás rendida Mira al cielo y ve Alguien te mira con mucho amor Él hará que tus lamentos Se conviertan en sonrisas Y si tu pena es por mí Con su magia hará Que entre sueños Que entre sueños venga Junto a ti Juntito a ti A tu lado mi amor Juntito a ti A tu lado por fin Y a tus sueños te haré Alegría y amor A tu lado mi amor A tu lado mi amor Para el amor Para el amor no hay distancias Si es que se ama de verdad Si es que en el fondo del alma Podrás de entender Que serás mi compañera hasta el fin No sé si te has dado cuenta Que Dios nos ha escogido Ser compañeros eternos Así escrito está Así lo manda la ley de Dios Juntito a ti A tu lado mi amor Juntito a ti A tu lado por fin A tus sueños te haré Alegría y amor Oh Ay, ay, juntitos los dos Siempre a mi lado Ay, ay, juntitos los dos A tu lado Ay, ay, juntitos los dos Juntitos en la noche Ay, ay, juntitos los dos A tu lado Ay, ay, juntitos los dos A tus rucaditos Ay, ay, juntitos los dos A tu lado Ay, ay, juntitos los dos Ay, ay, juntitos los dos Tus días son los míos A tu lado Maicito, eres peruano como yo Maicito, eres serrano como yo Maicito, eres serrano como yo Maicito, eres serrano como yo Maicito, eres peruano como yo Maicito, eres serrano como yo Dile a mi mandaro que estaré Maicito Maicito, mi la fiesta de Santiago Maicito, testigo de mis faenas Maicito, tú que estás cerca en mi tierra Dile a mi mantaro, volveré Maicito, tú buscará mi llamada Te cuentan tus noches, de luna llena de algodón Secuestras las noches bellas en tu cielo Las estrellas completitas brillarán Maicito, eres serrano como yo Maicito, este guaynito es para ti Te lo mereces por ser compañero Maicito, de los hermanos del campo Maicito, tú que estás cerca en mi tierra Dile a mis amigos, volveré Maicito, a recorrer mi guancayo Dile al valle del mantaro, que el cariño Que me dio, en mi pecho lo llevo Ay, Maicito, eres peruano como yo Ay, Maicito, eres serrano como yo Ay, Maicito, eres serrano como yo Ay, Maicito, eres serrano como yo ¡Juay, maicito! ¡Juay, maicito! ¡Juay, maicito! ¿Qué cuentan tus noches? ¡Juay, maicito! ¡Juay, maicito! De luna llena de algodón Secuestras las noches bellas en tu cielo Las estrellas completitas brillarán Dile al valle del mantaro, que el cariño Que me dio, en mi pecho lo llevo Ay, Maicito, eres peruano como yo Ay, Maicito, eres serrano como yo Ay, Maicito, eres peruano como yo Ay, Maicito, eres serrano como yo Ay, Maicito, eres muy peruano Ay, Maicito, eres serrano como yo 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 Cuando tus ojos se nubren mi amor es porque ya estaré lejos de aquí Cuando en tus sueños me aparezca yo y te diría que me tuve que ir Cuando empezamos siempre supimos que en un momento pues iba a llegar Cuando en tus noches te acuerdes de mí, de las caricias que un día te di De los besos que yo te regalé, yo sé que una lágrima escapará Esas promesas, todos los sueños y nuestros planes, pues hay que olvidar Sufro, sufro, lloro, lloro Cuando me acuerdo de ti, cuando llora mi corazón Me acuerdo de ti Ay, me acuerdo de ti Ay, me acuerdo de ti Ay, me acuerdo de ti Cuando los campos cambian de color y la mañana se hacen feliz Y el ruiseñor ha empezado a cantar y las nubes forman corazones Es que ese día yo me he acordado de tu sonrisa, de tus miradas Cuando algún día salgas a pasear y se te ocurra pasar por ahí Por esos campos testigos de amor, por esos lechos de pura pasión Aquellos bosques llevan perfume, llevan aroma de nuestro amor Sufro, sufro, lloro, lloro Cuando me acuerdo de ti Cuando llora mi corazón Me acuerdo de ti Ay, 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 ay Yo, me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Ay, 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 ay De acuerdo de ti ¡Oye! ¡Perro! Tanto tiempo solo en mi cuarto Y tu amor no da ni señales Yo te espero y el olor del cuarto Me atormenta con tu vida, con tu vil recuerdo Y empecé a sentir que siempre me hace falta Solo tú eres la dueña, eres la dueña de mi vida entera Sé que siempre estaré en tu mente Y nuestros sueños sé que son los mismos Y la locura de dejarme solo Sé que no es para siempre Vivo esta tortura Y empecé a creer que siempre te hago falta Solo tú eres la dueña, eres la dueña de mi vida entera De mi vida entera Eres la dueña Despierto en tus sueños siempre Tu imagen vive aquí En mi corazón, en mi alma está Y hoy a sentirme bien Solo si tú vuelves A mi corazón A mi corazón Tanto tiempo, tiempo Solo en mi cuarto Y tu amor no da ni señales Yo te espero y el olor del cuarto Yo te espero y el olor del cuarto Me atormenta con tu vil Con tu vil recuerdo Y empecé a sentir Que me haces mucha falta Solo tú Solo tú Eres la dueña Eres la dueña De mi vida entera Solo tú Solo tú Eres la dueña De mi corazón Yo voy a espérate Yo voy a espérate Aunque tú no vuelvas Una vida entera Aunque tú no vuelvas Yo voy a espérate Aunque tú no vuelvas Hasta que me muera Aunque tú no vuelvas Voy a esperarte en mi vida Aunque tú no vuelvas Eres la dueña Yo voy a espérate Yo voy a espérate Música He decidido hablarte hoy Tirar el orgullo para atrás La verdad no puedo más Voy a decirte de una vez Pedirte un beso nada más Y me marcharé Música Tu bella mirada está aquí Como estampada en mi pared Tu perfume está aquí En nuestro lecho de amor A veces quiero abrazarte Y no estás aquí Música Voy a llorar Voy a llorar Una vez más Una vez más Por los bellos momentos Los días felices Voy a llorar Voy a llorar Una vez más Una vez más Por el tiempo perdido Los besos gastados Voy a llorar Música 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 Mi corazón es un jardín El cual no riego si no estás Eres el agua y mi ser Y todas las flores marchitan Música De vez en cuando tengo sed Y no estás aquí Música Aún me queda el sabor Música Y aquellas noches de pasión Música Como buscar un nuevo amor Música Como volver a empezar Música Si la tristeza se ha mudado A mi corazón Música Música Voy a llorar Voy a llorar Una vez más Una vez más Por los bellos momentos Los días felices Voy a llorar Voy a llorar Una vez más Una vez más Por el tiempo perdido Los besos gastados Voy a llorar Música Voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar Una vez más Una vez más Una vez más Por los bellos momentos Los días felices Voy a llorar Voy a llorar Una vez más Una vez más Por el tiempo perdido Los besos gastados Voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar Aún me queda el sabor Voy a llorar Voy a llorar El Perú Y el mundo Y si supieras Cuanto esperé A la pregunta Si volverás Y si supieras Cuanto esperé A la pregunta Si me querrás Yo que pensaba Que iba a sufrir Como pasaba Con los demás Yo preparaba Para sufrir Lo que me quedaba Por vivir No imaginaba Que ibas a volver Es como luz Que nace del sol Y es que yo quiero Volver a vivir Y es que yo Debo recompensar Y mi alegría No tiene fin Y mi sonrisa Eterna estará Blasma de tus ojos Ahí estará Todo por ti 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 Yo que pensaba Que iba a sufrir Como pasaba Con los demás Yo preparaba Yo preparaba Para sufrir Lo que me quedaba Por vivir No imaginaba Que ibas a volver Es como luz Que nace del sol Y es que yo Quiero volver a vivir Y es que yo Debo recompensar Mi alegría Mi alegría no tiene fin Y mi sonrisa Eterna estará Plasmada en tus ojos Ahí estará Todo por ti 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 Oye niña Ese cariño Que yo te di Me lo devuelves Ahorita En este momento Ese cariño que te regalé Me lo devuelves Me lo devuelves En este momento Todos mis días Que te regalé Voy a pensar Que nunca lo vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Qué tonto fui Creyendo en ti Se acabó ¿Para qué seguir Con las mentiras Que me dices Porque todos los muchachos De la calle Te enamoran Correspondes a los besos Y piropos Que te mandan Ese cariñito Que te daba Me salía De los foros Te tenía Como un ángel Te tenía Como un sueño Ahora solo vivo Vivo Solo vivo Te salía Ese cariño Que te regalé Me lo devuelves En este momento Todos mis días Que te regalé Voy a pensar Que nunca lo vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Qué tonto fui Creyendo en ti Se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? El corazón se marchitó Como tú El cariñito El cariñito Se acabó Igual que tú Ese cariño Que te regalé Que te regalé Me lo devuelves En este momento ¿Qué tonto? ¿Qué tonto fui Creyendo en ti Creyendo en ti No se acabó ¿Y qué tonto? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Qué pasó? Tanto cariño Tanto cariño Tanto cariño Gracias.